El presidente ruso Vladimir Putin esperaba mucho de la cumbre que la Organización de Cooperación de Shanghái ha celebrado en Samarkand, Udubekistán. A raíz de la invasión de Ucrania, Rusia se ha convertido en un estado paria para Occidente y esta era una ocasión propicia para sacar músculo y plantarle cara, rodeado de un nutrido grupo de amigos. Putin ha cosechado éxitos y fracasos en Samarkand, pero la balanza se inclina claramente hacia uno de los lados. La OCS es una organización de carácter eminentemente asiático que gira en torno a Rusia y China y que tiene como vocación contrarrestar la influencia de Occidente en materia de seguridad, economía y cultura. Cuando nació en 2001 la integraban cinco miembros y ahora son nueve. Rusia, China, India, Pakistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán e Irán, que acaba de ingresar aunque no será miembro de pleno derecho hasta 2023. Si bien son pocos los integrantes, los números de la organización impresionan. Aglutina cerca de la mitad de la población mundial. Su superficie abarca más de 35 millones de kilómetros cuadrados. Su PIB global supera los 27 billones de dólares y cuatro de sus miembros poseen armas atómicas. En el entorno de la OCS hay estados con el Estatuto de Observadores que están interesados en la membresía, como pueden ser Afganistán, Bielorrusia, que no es un país asiático pero que Putin defiende como su mejor aliado, o Mongolia. Y también hay estados asociados en el diálogo, como pueden ser Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Nepal, Camboya o Sri Lanka. El mero hecho de rodearse de líderes de una veintena de países y mantener reuniones bilaterales con muchos de ellos personalmente es una victoria para Putin. Occidente puede darle la espalda, pero hay muchos países de peso en el mundo que no lo han hecho. Su presencia en Samarkandá relativiza el aislamiento y las sanciones internacionales impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania. Además, Putin ha conseguido que cale su mensaje sobre la necesidad de un mundo multipolar. Sus críticas al unilateralismo de Estados Unidos en particular y de Occidente en general han sido respaldadas por otros mandatarios presentes en la cita. De Samarkandá ha salido un mensaje de unidad contrario al orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar la proposición del presidente chino Xi Jinping para que Rusia y China lideren como potencias mundiales responsables un mundo cambiante y lograr un desarrollo estable y positivo. Por último, el hecho de que Irán haya dado un paso más hacia la integración en la OCS refuerza el carácter antioccidental de una organización que en las próximas décadas acaparará buena parte del crecimiento económico del planeta. Pero si esa fue la cara de la participación de Putin en la cumbre de la OCS, la cruz le resulta difícilmente llevadera. Xi Jinping sigue sin apoyar expresamente la guerra contra Ucrania. Tampoco la ha condenado. Ante su estruendoso silencio, el líder ruso declaró públicamente que entiende las preguntas y las preocupaciones del presidente chino sobre la llamada Operación Militar Especial en la antigua República Soviética de Ucrania. Putin también tuvo que soportar las críticas del primer ministro de la India, Narendra Modi. Tradicional aliado de Moscú, Modi tampoco ha condenado la invasión. Sin embargo, el mandatario indio le hizo esperar en la reunión bilateral que mantuvieron al margen de la cumbre, en la que le recriminó con diplomacia. Putin encajó el golpe y echó balones fuera. Modi y Xi no han sido los únicos líderes a los que Putin ha tenido que decir que entiende su preocupación. Kazajistán, otrora gran aliado de Rusia en el sur, se ha negado abiertamente a apoyar la invasión de Ucrania y a reconocer las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk. Además, ha prohibido la exhibición de cualquier símbolo de la propaganda militar rusa durante el conflicto. Moscú, que a principios de año desplegó tropas en Kazajistán para aplacar un conato de revuelta popular contra el presidente Tokayev, no esconde su frustración. Algunos medios rusos han llegado a afirmar que una empresa kazaja suministra armas de concepción soviética a Ucrania, algo que el gobierno kazajo niega. Tokayev tiene otros planes en mente para el desarrollo de Kazajistán y pasan por profundizar sus relaciones con China y con la Unión Europea. No es baladí el hecho de que el presidente chino escogiera a Nursultan para hacer su primer viaje al extranjero en más de dos años. Kazajistán es una pieza fundamental de la nueva ruta de la seda, el colosal proyecto de Xi Jinping para reforzar el comercio de China con el resto del mundo. Para colmo de desdichas putiñanas, la cumbre ha tenido como tenso telón de fondo las refriegas entre cuatro antiguas repúblicas soviéticas que parecen haber aprovechado la debilidad que muestra Rusia en la guerra en Ucrania para saldar cuentas entre ellas. Armenia y Azerbaiyán, que participan como países asociados a la OCS, han reavivado las disputas fronterizas con una serie de ataques que han dejado más de 200 muertos si se suman las bajas propias reconocidas por ambos bandos. Ereban y Bakú se acusan mutuamente de haber iniciado los combates. Armenia invocó sin éxito el artículo 4 de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva para que Rusia acudiera en su auxilio. Es el equivalente al famoso artículo 5 de la OTAN, por el que los aliados se comprometen a defender a uno de sus miembros si es atacado. Pero Moscú, que muestra signos de agotamiento militar en Ucrania, ha hecho la vista gorda. Ambas partes pactaron un alto el fuego tras la mediación de Rusia, de la Unión Europea y de Estados Unidos. Por otra parte, Kirguistán y Tayikistán han mantenido un intercambio de fuego de artillería y de acusaciones mutuas sobre quién disparó primero. La refriega ha dejado varios muertos y se ha cerrado con un frágil alto el fuego que puede saltar por los aires en cualquier momento. Estos dos países estuvieron al borde de la guerra el año pasado y Rusia no parece estar en condiciones de ejercer de policía en toda la región. La declaración final de la OCS ha buscado un difícil equilibrio entre las críticas abiertas al unilateralismo occidental y un repudio mudo a la guerra en Ucrania. Putin esperaba más un espaldarazo que un estruendoso silencio. Solo Bielorrusia, la última dictadura en suelo europeo, apoya abiertamente la invasión. Sin mencionar Ucrania, la OCS se ha pronunciado a favor del arreglo político y diplomático de los conflictos bajo el estricto cumplimiento de las normas y principios del derecho internacional universalmente aceptados. En el haber de Putin están las denuncias de la OCS contra las sanciones económicas que se imponen al margen del Consejo de Seguridad de la ONU, un organismo, hay que recordar, en el que Rusia y China tienen derecho de veto. En el debe del mandatario ruso están la erosión de la imagen de invencibilidad de su ejército y de Rusia como socio fiable para ganar la guerra o para imponer la paz. Gracias. 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 Gracias.